¡Ese portito! Después del desastre de 1986, cuando uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil explotó, los asentamientos cercanos a la escena fueron evacuados frenética y permanentemente. Una cantidad letal de radiación había sido expulsada a la atmósfera, y a pesar de una gran operación de limpieza, el área había sido contaminada irreversiblemente y continuará haciéndolo durante miles de años. Hoy en día es un desierto radiactivo, salpicado de pueblos fantasmas y conocido simplemente como la zona de exclusión de Chernóbil, una zona donde muchos aseguran haber sido testigos de eventos paranormales que cualquiera causaría escalofríos. El día de hoy nos sumergiremos en un abismo inquietante, donde serán testigos de extraños hallazgos impregnados en los alrededores de Chernóbil. Prepárense, apaguen sus luces y colóquense audífonos. ¡DKF! Recorriendo los alrededores del reactor número 4 a través de Google Street, podemos observar toda la zona fantasma, una zona donde la naturaleza ha reclamado su territorio y ha invadido gran parte del suelo y edificios con bastante vegetación. Curiosamente, revisando cada uno de estos edificios, algo llamó mi atención. En una de las ventanas, una silueta blanquecina se hace presente. Pareciera como si algo o alguien se encuentre observándonos. A unos cuantos metros del lugar, nuevamente me encuentro con algo escalofriante. Esta vez, dos rostros como si de niños se tratasen. Pero lo escalofriante del caso no termina aquí. Investigando más a detalle, este edificio sirvió como hospital, mismo del que se dice que todo aquel que se adentra en él caída a la noche, termina saliendo con una escalofriante experiencia. Y es que es bien sabido que en los hospitales suceden a menudo extrañas historias que en muchos casos escapan a la razón. Son lugares especiales de vida y muerte que en este caso, toda esa energía quedó impregnada en aquellos muros tras su abandono. Ante aquellos testimonios donde se advierte que es mejor no entrar en este lugar, un par de amigos deciden internarse y probar qué tan ciertos eran estos rumores. Jamás imaginaron que estarían a punto de vivir una de las más escalofriantes experiencias de su vida. Acompañados con cámara en mano y de un dispositivo para medir los niveles de radiación, fueron recorriendo cada uno de los pasillos del enorme hospital. En aquel momento, nunca se percataron que realmente no estaban solos, sino hasta después, cuando al salir del lugar, reprodujeron nuevamente la grabación y se toparon con este inquietante registro. Si aún no lo has hecho, te invito a que apagues tus luces y te coloques audífonos. Muy atentos. Muchos afirman que sin duda, aquella silueta se trata del espectro de un médico, pues es posible observarlo como si trajera puesto su uniforme quirúrgico, incluso portando guantes. ¿Será acaso que estos hallazgos sean la evidencia que dicta que en Chernobyl abundan los fenómenos paranormales? Dime, ¿te atreverías a entrar en este hospital solo y de noche? Por favor, déjame en tu comentario, si te gustaría que continuara hablando del lado paranormal de Chernobyl y sus alrededores, no es menos saber a través de tu like. De igual forma, y si cuentas con alguna otra evidencia inquietante, no dudes en hacérmela llegar a través de mi Facebook, Instagram o Twitter, arroba elmundodecabeza. O si lo prefieres, al correo que aparece en pantalla, elbuzondecabeza.com. Esto es, elmundodecabeza. Buenas noches. A ver, a ver, creo que ya vimos este, ya la vimos. Creo que no vimos esta, la de emergencia en Chernobyl, las primeras llamadas telefónicas. A ver, vamos a verla. La mañana del 26 de abril de 1986, el reactor 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó, causando lo que las Naciones Unidas determinaron, la mayor catástrofe ambiental en la historia de la humanidad. La propia industria nuclear de Chernobyl argumentaba que jamás ocurriría una catástrofe de este tipo. Actualmente, a 32 años de la explosión, la radiactividad emanada al aire libre aquella madrugada, continúa latente, así como el registro videográfico que quedaría para la historia. Vuelvan unos segundos. Yo vuelvo chicos, ahora que continúe viendo el video. Aire libre aquella madrugada, continúa latente, así como el registro videográfico que quedaría para la historia. Prepárate, porque a través de los siguientes minutos, serás testigo de lo que se vivió en aquellos primeros minutos de la catástrofe. Escucharás las primeras llamadas telefónicas que alertaban el inicio de lo que se convertiría en la peor pesadilla de sus habitantes. En la madrugada del 26 de abril de 1986, la central nuclear de Chernobyl sería el escenario de la mayor catástrofe nuclear de la historia. En el reactor número 4, personal que no siguió los parámetros de seguridad, comenzó a desarrollar un experimento para averiguar durante cuánto tiempo continuaría generando energía eléctrica, la turbina de vapor, después de la pérdida de suministro de energía eléctrica principal del reactor. Como consecuencia del mismo experimento, el reactor comenzó a sufrir una subida de potencia tan extremadamente rápida, aproximadamente 10 veces de su potencia original, que los operadores no lograron detectarla a tiempo. Eran a 1.24 de la madrugada, entre 40 y 60 segundos después de que comenzara el experimento, el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear provocó la explosión del hidrógeno acumulado en su interior, que hizo volar la tapa de 1.200 toneladas del reactor, provocando un incendio en la planta y una gigantesca emisión de productos de fisión a la atmósfera. Todos estos materiales radiactivos y tóxicos fueron unas 500 veces mayor que liberado por la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Rápidamente, aquella explosión desencadenó una inmediata y masiva contaminación de las áreas tanto próximas como lejanas. El Departamento Especial Contra Incendios de la Planta Nuclear llegó con relativa rapidez al lugar luego de recibir constantes avisos a través de llamadas telefónicas que reflejaban el peligro inminente. En este punto, te invito a te coloques audífonos. Enseguida escucharás aquellas llamadas que alertaban de la catástrofe y solicitaban apoyo para controlar lo que había sucedido. Muy atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El accidente nuclear dejaría un saldo de 31 víctimas fatales, en su mayoría bomberos y trabajadores de la planta que recibieron dosis letales de radiación. El desastre también forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación repentina de 116.000 personas provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Actualmente, alrededor de 5 millones de personas viven aún en las áreas contaminadas por el desastre de Chernobyl. Algunos científicos temen que la radiactividad afectará a las poblaciones locales durante varias generaciones y se estima que aquella radiactividad no se extinguirá totalmente hasta pasados unos 300.000 años. Dime, ¿te gustaría continuar hablando acerca de Chernobyl? Por favor, déjame tu like y comentario. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.